Venimos de un largo periodo de falta de precipitaciones, ¿no es cierto? Y con altísimas temperaturas y fuego también en los campos. Enero y febrero han sido meses que dan una vista de lo que estoy diciendo. Y en cierta manera, marzo también. La llegada del periodo natural de otoño, de la estación otoñal, vino acompañada prácticamente del frente de tormenta de la semana anterior, un frente realmente en milimetraje muy cuantioso, 141 milímetros en capital, algunos valores interesantísimos, casi pisando los 300 milímetros en Lomas Enés, lo cual habla a las claras como un revertimiento en el sector este de la provincia, al menos que es el sector más afectado por el pasaje de la tormenta. Y en el día de la fecha también hemos tenido otro frente de tormenta que vino del sur, cerca de las 3 de la mañana cruzó la línea del río Bermejo y toda la zona sudeste fundamentalmente de la provincia ha sido regada entre las 3, 4, 5, 6, 7 de la mañana, ¿no es cierto? A buena hora, a buena hora que tengamos precipitaciones revirtiendo este panorama de un largo periodo de sequías, siempre en el sector este, hablando de la provincia, que es en cierta manera lo que más ha precipitado. La semana anterior hubo milímetros, milimetrajes muy importantes en lo que es Villafañe, Ituzangó, aparte de Lomas Enés, Colonia Pastoril, Mojón de Fierro, Clorinda inclusive, que están revirtiendo en cierta manera todos los bajos y todos los humedales del sector este, fundamentalmente de la provincia. Asociado a los riachos que están siempre, en el caso, el riacho Salado, el riacho Formosa y las lagunas asociadas también. En el orden local, bueno, estamos siempre prestos a lo que es el drenaje urbano. Hay algunas estaciones de bombeo que necesitan un poco de apoyo de bombeo, pero hay que destacar que la altura hidrométrica del río Paraguay con dos metros quince en el puerto local, en cierta manera favorece el escurrimiento natural, del drenaje natural de las aguas por los descargadores de fondo. Recordemos que siempre estamos hablando prácticamente, hay estaciones de bombeo o descargadores de fondo que se cierran a los seis metros, hay algunos a los cuatro metros, cuatro metros y medio, o sea que con dos metros quince tenemos una descarga favorable por gravedad en lo que es el casco urbano de la ciudad de Formosa. ¿Se esperan más lluvias para este otoño? Otoño siempre ha sido un mes característico, estadísticamente estamos hablando, con presencia de fuertes precipitaciones. La presencia del frente de la semana anterior y el de esta mañana, esta madrugada, es prueba de helio. Siempre estadísticamente estamos hablando entre lo que es el mes de abril y la primera semana de mayo también con precipitaciones importantes, o sea que tenemos que estar previendo ocurrencias de este tipo de eventos para este mes y el que sigue también. Gracias por ver el video.